Bienvenidos a esta sesión de tarde, que espero que sea tan estupenda, intensa y creativa como la de la mañana. Espero que también lo haya pasado muy bien todo el mundo que haya estado aquí. El título de esta tercera mesa es Bocaditos Tecnológicos. Antes, dejadme que os recuerde que nos ven en streaming desde casa o desde el puesto de trabajo o desde donde sea, así que portáos bien. Porque luego todo esto queda grabado. ¿Y qué más? Que tenemos un hashtag, almohadillalectureando18, que todos aquellos que seáis fans de las redes sociales, etcétera, etcétera, pues ya sabéis lo que debéis hacer. Y también hay una web, la web de Lectureando, donde vais a encontrar siempre toda la información de todo lo que se ha hablado aquí, se habla y de lo que se habló también en la edición del año pasado. Esta tercera mesa lleva por título Bocaditos Tecnológicos. Y, hombre, no soy nada original si digo que todo el tema vinculado con el mundo del libro, no solo con la edición, con la escritura, con la manera de promocionar los libros, con el fomento de la lectura. Lo cierto es que está cambiando muchísimo en los últimos años. Esa es una realidad y yo creo que esta mesa es un buen ejemplo de esto que os estaba comentando. Nuestro primer proyecto es él. Él es un proyecto. Él es un proyecto. Sebas G. Mouret, los que siguen el mundo de los booktubers lo conocen perfectamente. Tiene un canal que es el coleccionista de mundos. No sé si está actualizado. Yo la última cifra que tengo es de 222.000 seguidores, que no está nada mal. Y ha venido él para hablarnos de esa experiencia, que creo que es una experiencia muy enriquecedora. Lo hace él y lo hace también acompañado por Laura Sánchez Lozano, que es una seguidora del canal y que también nos contará cuál es su experiencia como seguidora. Pero de entrada, como hemos hecho también durante la mañana, vamos a ver primero un vídeo, que en este caso tú lo has tenido mucho más fácil. Venga, vamos a verlo. Bienvenida a El Coleccionista de Mundos. Siempre fui un chico lector desde mi infancia, pero no siempre lo tuve fácil para encontrar a gente con la que poder compartir esta pasión. En mis círculos cercanos, en mi colegio, en mi familia, no había gente a la que le apasionase la literatura. Y por eso, en 2012, en agosto de 2012, decidí crear este canal. Así comenzó este proyecto, sin ninguna pretensión más allá de conocer gente. Simplemente quería combinar mis dos pasiones, el mundo audiovisual y el mundo literario. Tan solo contaba con 16 años, la cámara de mi teléfono con la que me grababa, y una pila de libros a modo de trípode. Aquello era un cuadro. Observen. Hola a todo el mundo, bienvenidos a la primera videoreseña de El Coleccionista de Mundos. En esta primera videoreseña querría hablaros de este libro, El Bosque de los Sueños, de Antonio R. Almodóvar. Todavía tengo esa camiseta por casa y, lo peor, creo que aún me sirve. El caso es que no necesitaba nada más. Simplemente compartir todo lo que me pasaba por la cabeza. Y bueno, sí, alguien que quisiese escucharlo. Y la verdad es que al principio nadie pudo imaginar que mis chorradas literarias pudiesen interesar a alguien. Aún escucho el eco de aquellas personas que decían que los jóvenes no leen. Pero bueno, qué decir, han pasado los años y el canal no ha dejado de crecer y de romper una lanza en favor de todos aquellos jóvenes lectores que los hay, por supuesto que los hay, y apasionados. ¿Y qué se pueden encontrar los jóvenes, y no tan jóvenes, en este canal? Bueno, pues, de todo. Desde reseñas de libros, entrevistas, reflexiones, y todo tipo de vídeos relacionados con la literatura. Sí, sí, con libros. Rompiendo siempre una lanza en favor de la literatura infantil y juvenil. Así que nada, si crees que te puede interesar el contenido de este canal, no te pierdas cada lunes un nuevo vídeo de literatura y cada sábado una nueva reseña. Bueno, esa es la teoría. Luego ser constante me cuesta un poco más, pero... Espero que te animes a unirte a la gran familia coleccionista y recuerda, larga vida a los libros. Han pasado seis años. ¿No te has cansado todavía? No, todavía no. Y tampoco se han cansado de mí, ¿no? Que es una tontería, pero también es importante. Para los que estén haciendo la cuenta, pues, en 2012 tenía 16, ahora tengo 21, y ahí sigo. En vez del instituto, ahora estoy en la carrera y la literatura sigue siendo el eje principal del canal, aunque, bueno, se nota un cambio en el estilo, se ha perfeccionado un poco la edición, la grabación... He perdido el acento gallego, que, bueno, también es un detalle interesante. Y ya, ya, ya. Y, bueno, pero la temática sigue siendo la misma, sí, no se han cansado todavía. ¿Y los contenidos van cambiando? ¿Los has ido modificando, diversificando más todavía? A ver, Booktube, que es así como se conoce a toda esta comunidad de canales en YouTube que hablan de literatura exclusivamente, surge del movimiento literario escrito, de los blogs, de los foros, de la época temprana de cómo se consumía la literatura en Internet. Entonces, el primer paso fue transformar todos esos formatos. Entonces, los que hacían reseñas escritas empezaron a hacer videoreseñas, que la primera vez que dices en alto videoreseñas suena fatal, ¿no? Pero luego te acostumbras. Entonces, y todos esos formatos, el IMM, que se llamaba, que ahora se llama Bookhole, bueno, todo esto. Y los formatos han ido cambiando desde entonces, pero la esencia sigue siendo la misma. Se crean nuevas secciones, por ejemplo, yo tengo una sección de novedades literarias, ¿no? Repaso los catálogos de literatura y te hablo de temas interesantes que me voy encontrando, ¿no? Porque tú no tienes tiempo para buscarlo, no te preocupes. Pues yo en un vídeo te hablo de diez novedades que no te puedes perder. O, pues eso, entrevistas o hablar de un tema, ¿no? Por ejemplo, yo tengo vídeos hablando de, por ejemplo, libros de youtubers, que eso le encanta a la gente, ¿no? Venga, vamos a hablar de libros de youtubers o todos estos temas. Algo muy interesante es que la gente cree que estás limitado por hablar de literatura en Internet, pero para nada. Porque si yo un día, por ejemplo, quiero ser un poco rocambolesco y hablar de sexo, no tengo más que coger literatura erótica y hablar de libros de literatura erótica. Y así puedo introducir cualquier tema, porque cualquier tema se ha narrado en literatura. Entonces, lejos de estar limitados, tenemos un amplio abanico de posibilidades. Todo con temática literaria, pero sí, el concepto sigue siendo el mismo. Algunos puristas critican a veces este fenómeno y dicen, no, es que solo hablan de un tipo de libro muy concreto, pero no es cierto, porque como en todo en la vida hay canales de todo tipo donde la literatura está muy diversificada, ¿no? Claro, evidentemente. Vamos a ver, al final es un proyecto que surge en Internet y en Internet hay mucha gente joven y mucha gente joven que hace mucho ruido. Entonces, puede parecer que la mayor parte del público o de los creadores de contenido son gente joven que solo habla de literatura juvenil, lo cual para mí no es un problema, pero bueno, puede parecerlo. No, para nada. De hecho, cogiendo las analíticas de mi canal, verás que la mayor parte de la audiencia de mi canal tiene entre 23 y 30 años, seguidos luego sí de entre 18 y 23, luego los jóvenes más jóvenes entre 13 y 18, y luego ya nos vamos al público adulto y está muy diversificado. Entonces, hay todo tipo de canales y todo tipo de creadores. Hay gente que te habla de literatura infantil, gente que te habla de terror, de literatura erótica, de cómic, hay gente que está especializada en audiolibros. Es decir, para cualquier tipo de lector hay un creador de Booktube hablando de los libros y novedades que le interesan. ¿Y se puede hablar de un libro de estilo más o menos concreto? O sea, si tú quieres tener un canal de Booktube, ¿tienes que hacerlo de una manera concreta o lo puedes hacer como te dé la gana? A ver, lo puedes hacer como te dé la gana, pero al final estás en YouTube, entonces tienes que hacer un vídeo. Y el formato del vídeo, hombre, lo puedes hacer más corto, más dinámico, lo puedes hacer con más animaciones o lo puedes hacer sin nada de edición, sin música de fondo, tú delante de la cámara, hablando. Cada cual tiene su estilo. Yo, por ejemplo, hago vídeos de unos 10 minutos que me parece algo fácil de consumir, algo fácil de utilizar en el aula y algo que tampoco te sabe a bocadito, aunque no estemos en bocaditos tecnológicos, pues que te sabe un poco a bocata, digamos. Y luego hay gente que no, que te hace vídeos más cortos o gente que te hace vídeos más largos, dependiendo de... Si es una entrevista, pues sube la entrevista íntegra, la media hora de entrevista. Eso, cada cual, lo que más le funcione. Laura va sintiendo todo el rato, va haciendo así. A ver, Laura, tú eres seguidora de este canal. Sí, soy seguidora. Desde hace dos años, más o menos. ¿Qué tiene el canal, el coleccionista de mundos que no tengan otros? Sobre todo la forma de expresarse. Hay muchas que se expresan totalmente de formas diferentes, pero la forma de expresarse de Sebas es muy clara. Y también siempre va... O sea, todos van con la verdad por delante, pero Sebas es una verdad muchísimo más. Y no sé, hablas para mí mejor que los demás. O sea, me gustan muchísimo los creadores de contenido de YouTube, de Vectiu concretamente, pero el que más... Bueno, pero algo hará que no te guste tanto y que hagan bien otros. O algo, critica algo, porque si no, claro. O no. O sea, bien. Todas las secciones que tiene, la manera como lo hace... Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Sí, yo creo que sí. Por un momento vamos todas las secciones que hace. La verdad es que me entretienen bastante y me vienen bien. O sea, me gustan. Luego ya te doy el sobre que te prometí. Laura y yo nos conocemos desde hace ya dos o tres años ya, casi, ¿no? Bueno, ella está en plenos estudios de la ESO. Es la más chiquitina de aquí. Que yo, fíjate, que también me considero joven. Pero me conoció hace unos años y empezó a seguirme. Y empezó a venir a todas las charlas. Su madre la traía. Hay que romper una lanza siempre en favor de todos esos padres entregados que llevan a sus hijos a los eventos. La madre es la que está haciendo fotos. Efectivamente. La que está haciendo un vídeo. O la madre. Y enseguida, pues, es una chica muy agradable que, como veis, les gusta mucho mi contenido. Y he querido traerla aquí para que me critique un poco. Pero se ve que no hago nada malos. Ya ves que no es posible. Entre la gente, no sé si la gente de tu clase, entre tus amigos, ¿notas si hay un gran interés por este tipo de canales? Generalmente no. Hay gente de mi instituto que sí suele ver Booktube. De hecho, por aquí hay varias de mi instituto. Pero normalmente no. Normalmente no hay mucha gente. Sí que leen, mucha gente de mi clase lee, pero ver Booktube no lo conoce tanta gente. Yo intento moverlo por mi clase, pero a veces no sale. ¿Y qué es lo que te gusta en general? Ya no digo ya del canal de Sebas, me refiero. En general, de la manera como te explican los libros, ¿crees que fuera de lo que son los canales de Booktube no encuentras otra manera de conocer lo que se está publicando? ¿No te llega nada? Hay más formas, pero es, por así decirlo, más divertido que leerte en un blog de qué va un libro, sino que te lo cuenten. Date cuenta que estamos todo el día leyendo libros de texto, libros normales. Entonces, si te lo cuentan, a veces es mejor que leerlo. Muy bien, luego seguiremos charlando más. Tenemos un segundo proyecto que es Enredados con los libros de LM Televisión. Irene Rodrigo Martínez es la creadora, es también la guionista, es también la presentadora de LM Televisión, pero lo que pasa es que no puede acompañarnos porque, bueno, le ha ido muy bien en la vida profesional a Irene. Y en estos momentos, pues gracias a este trabajo, pues ahora tiene otro que quiere decir que va a hacer el programa de libros del nuevo canal de la Televisión Pública Valenciana, en Apum Media, y justo hoy tenía un día muy complicado para poder asistir aquí, para podernos hablar de esa experiencia suya, que de alguna manera la ha llevado hasta donde está ahora, pero nos ha mandado un vídeo, al menos, para que podamos conocer mejor su proyecto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Rodrigo y soy la creadora de LM. LM nació en octubre de 2015 como programa sobre divulgación literaria para televisión en Internet, es decir, la misión era, a través de vídeos, en un principio, transmitir el amor por los libros de una forma muy divulgativa. Para mí la divulgación es acercar realidades que nos pueden parecer complejas, difíciles, lejanas, a la vida de las personas, ¿no? Acercarlo a través de, pues en este caso, LM quería ser, y creo que ha sido, y es un formato cercano, un formato muy asequible para todo tipo de públicos, un formato atractivo y que habla el lenguaje de la cotidianidad, ¿no? De esas rutinas y esos sentimientos y experiencias universales y que compartimos todos los seres humanos, ¿no? Yo veía y sigo viendo que muchas personas perciben todo lo que tiene que ver con los libros como algo muy alejado de sus vidas, cuando en realidad en cada libro puedes encontrarte ti mismo, ¿no? Todos los libros están hablándote a través de un personaje, a través de una situación, a través de un argumento, te están hablando de ti mismo, de lo que sientes, de los problemas que tienes, de los miedos que te acechan. Entonces, yo desde un principio con LM quería coger esos temas de cada libro y traducirlos al lenguaje de la vida cotidiana para que las personas que vieran cada capítulo y cada vídeo de LM tuvieran ganas de acercarse a ese libro en concreto del que yo estaba hablando o a cualquier otro libro. Los libros son puertas a otros mundos que están esperando que los descubras. La idea inicial de LM era una temporada de 13 episodios de más o menos media hora de duración, cada uno sobre un libro y sobre su autor. Y en algunos de ellos nos fuimos a los sitios donde esa historia se desarrolla para contar el libro desde allí. Desde el principio, ya en LM, empecé a crear otros vídeos más cortitos, los diarios de lectura, en los que hablaba de los libros o de algunos de los libros que me había leído ese mes. En la segunda temporada de LM, que se titula La Vuelta al Mundo en 81 Libros, La idea es viajar al lugar donde suceden los libros, pero ya no solo en capítulos aislados, sino en todos los capítulos. Con ese formato que creemos que es muy atractivo de mezclar libros y viajes y hacer un viaje real, un viaje literario a través de los libros y a través de ver los escenarios donde están ambientados esos libros. Que sí, que Platero había existido, pero... Yo considero que ahora LM se ha convertido en una plataforma transmedia de divulgación literaria, porque ahora también hay podcast, formación online sobre fomento de la lectura. También estamos colaborando con proyectos de realidad virtual aplicada al fomento de la lectura. Hablar de toda esa humanidad y todas esas experiencias universales que están contenidas en absolutamente cada libro y con las que todos podemos sentirnos identificados. El reto está en encontrar esos puntos de contacto entre el libro y la vida de las personas. Y eso es lo que desde el principio hemos tratado de hacer en LM. Muy bien, pues ya conocéis más su proyecto. Lamentablemente no puede estar hoy con nosotros. Pero bueno, vamos a seguir. Estamos ya con el tercer proyecto de esta mesa. El proyecto se llama Te Cuento, de la Fundación CNSE. Y nos acompaña David Sánchez Moreno, que es el coordinador del área de producciones en lengua de signos española de la Fundación. Y nos acompaña también Sara Crespo, del Colegio Gaudem. Y vamos a ver ahora un vídeo para situarnos también sobre cómo trabajan. Desde la Fundación CNSE venimos elaborando, desde el año 2003, acciones en el ámbito de la cultura con el objetivo de igualar el acceso a esta para las personas sordas y evitar así que existan desigualdades con respecto al resto de la sociedad. Desde entonces, nuestra entidad ha puesto en marcha diferentes iniciativas para fomentar la lectura entre la población sorda. Durante todo este tiempo, se han ido dando cambios tecnológicos y avances en la sociedad en general, por lo que nace la necesidad de cambiar el formato de nuestros materiales a uno nuevo, el formato digital. Por esta razón, a partir del año 2014 y con el apoyo de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, Secretaría de Estado de Cultura, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, surge la iniciativa de crear algo que no tenga fin, puesto que los materiales en soporte papel o DVD se elaboran y una vez se distribuyen, se acaban. Por ello, familias nuevas o familias a las que se les había deteriorado algún material mostraba interés en adquirirlo nuevamente, pero no era posible ofrecérselo, puesto que no quedaba ningún ejemplar disponible. A raíz de esto, y teniendo en cuenta este inconveniente, surge la idea de la creación de la aplicación Te Cuento, que permite almacenar todo el material que se desee. Además, con esta aplicación tenemos la opción de que los títulos incluidos lleguen a todos los usuarios, sin importar el lugar físico en el que se encuentren. Es decir, no hay limitaciones de almacenaje, tiempo ni distancia. El objetivo principal de esta iniciativa es que las niñas y niños sordos disfruten de la lectura. La sociedad oyente en general tiene la opción de disfrutar de tantos libros como quiera. Tiene la oportunidad de disponer de una biblioteca como esta, sin límites. En cambio, las niñas y niños sordos no tienen una oferta tan amplia de títulos en lengua de signos. Lo que nosotros queremos es que dispongan de una selección de libros igual de extensa dentro de la aplicación y tengan la oportunidad de elegir libremente. Que puedan escoger los libros que deseen de toda la colección, para así poder disfrutar de la lectura. Desde el principio, el objetivo del lanzamiento de la aplicación fue hacer accesible el mayor número de obras literarias para personas sordas, especialmente para las niñas y niños, con contenidos en lengua de signos. Al incluir audio y subtitulado, son muchas las familias con miembros sordos y oyentes que utilizan la aplicación. Gracias a ello, en una familia en la que, por ejemplo, haya dos hermanos, uno sordo y otro oyente, ambos puedan disfrutar de los contenidos. Por tanto, ampliamos el público al que va dirigido. Es una app que la pueden disfrutar todos. Es ideal, por ejemplo, para familias oyentes en las que no hay ninguna persona sorda, ya que es totalmente accesible. Muy bien, pues vamos a conocer un poco más sobre este proyecto. Me gustaría saber, de entrada, cómo se hace la selección de los títulos que van a aparecer aquí. Bueno, pues, sinceramente, la selección que se hace no es fácil. Primero, claro, tienen que autorizárnoslo, no es una cosa que podamos decir nosotros. Preguntamos si podemos disponer de ellos y lo adaptamos. Algunas veces nos dicen que no, que algunos sí tenemos que pagar, otros son gratuitos, pero bueno, en la selección más o menos vemos algún título que tenga alguna relación con la... Muchas veces todos los que queremos no pueden ser, lógicamente, pero bueno, en lo que más nos centramos ahora mismo es en los niños más pequeños. Porque, bueno, si se empieza desde los niños pequeños, por ejemplo, los niños desde pequeños oyentes escuchan radio, cuentos y demás, pero claro, los niños pequeños todavía no saben leer, los sordos que no pueden escuchar estos cuentos, ¿cómo lo hacen? Entonces, decidimos buscar más para los niños más pequeños para que haya una igualdad entre los oyentes y los sordos y puedan ir desarrollando ese tipo de habilidad. A mí me gustaría ver un poco cómo funciona. No sé si tenemos manera de entender un poco más el funcionamiento de esta aplicación. Sí, sí, por supuesto. realmente la tablet no es mía. Hoy he tenido un problema y se me ha roto mi tablet entonces ¿veis qué mala suerte he tenido? Va la aplicación. Bueno, pues ahí están todos los títulos. Ya he descargado algunos para que los vierais y bueno, hay algunos que son relatos propios que puede hacer cada usuario y hay algunos que están ya incluidos porque son de la Fundación CNS de nuestra entidad y ya vienen ahí. Entonces, lo importante es eso que al haber relatos propios vosotros lo sabéis muchas veces los niños dicen ¿quiere otra vez el cuento? El mismo cuento. Ya sabéis que los padres ya adelgazamos del agotamiento de tener que repetir el cuento mil veces entonces con eso ya lo tenemos ahí y no hace falta volver a contarlo. Entonces, se pueden crear cuentos como se quiera. Por ejemplo, uno de relatos propios nada, tiene ahí la opción de poner una portada una foto yo qué sé qué es. Imagínate que te apetece una foto de la botella de agua pues la pones ahí haces la foto que te apetece he hecho la foto y veis elegís para seleccionar la foto ahí y aparece la portada pues de la mesa. Luego, también se pueden grabar vídeos. ¿Veis? Le da esa opción de grabar. Mira qué guapa. Está grabando. Ya ha terminado de grabar el vídeo. Y lo mismo. Ya está el vídeo que hemos grabado. También se puede añadir texto o lo que se quiera. No hace falta que sea todo además en lengua de signos. Se puede grabar y a la vez poner texto lo que cada uno decida. Entonces, además tiene diferentes páginas. Página 2 para ir añadiendo lo que se quiera. Cada uno puede elegir vídeos en lengua de signos o vídeos grabados en lengua oral como se quiera. Es más visual y por eso para las personas sordas es mucho más efectivo. Pero bueno, por ejemplo, el compañero sale en internet, en YouTube y es también una cosa que utilizamos los sordos y los oyentes. Así que, nada, tiene páginas infinitas sin ningún límite. Porque bueno, depende también de la capacidad que tenga cada dispositivo. Por ejemplo, el móvil, eso también influye, pero cuando ya se termina de editar, pues se guarda y ya se queda guardado. Entonces, veis, ahí se ha quedado en el último documento, el último libro guardado. Si queréis verlo, le dais y se puede ver las veces que se quiera. Muy bien. Hay otra opción. Lo explico corto, ¿eh? Hay un área de descargas y en este área el objetivo es que nosotros en la Fundación CNS creamos cuentos y los vamos incluyendo en la tablet para que se pueda ver. Ahí se necesita Wi-Fi, así que a ver si... ¿Veis? Ahí están todos los cuentos que hemos creado nosotros. ¿Veis? Este es un cuento, tiene sonido también, tiene música, audio y de todo. Es importante porque, claro, también normalmente las personas que asignan el cuento visten conforme al cuento y a la época que vayan. Entonces, bueno, todo ese tipo de detalles los cuidamos mucho. Yo qué sé, cualquier detalle, todo se cuida y se vigila todo para que los niños puedan disfrutar, igual que un niño oyente disfruta de la lectura, pues un niño sordo pueda disfrutar del cuento y no me enrollo más. No, lo ha explicado perfectamente. Sara, ¿qué importancia tiene esta aplicación como herramienta para trabajar con niños? Bueno, por todo, como aprendizaje y como entretenimiento, lógicamente. Sí, sí, sí. Los niños, yo estoy en un colegio de integración con niños sordos y ya lo hemos probado con todas las edades, desde pequeñitos, que tienen 3, 4 años, bueno, hablo de niños, niñas sordos, hasta los 14, de 14 a 16. Hemos probado con todos la aplicación y a todos lo que más les gusta es lo que ha explicado David de grabarse, porque pueden exponer su creatividad y les gusta mucho expresarse y también, por ejemplo, si están solos, pues a lo mejor se les ocurre, a lo mejor tienen alguna idea o tienen lo que sea, se les ocurre algo y a lo mejor luego no se acuerden, entonces dicen, ah, pues mejor me grabo con lo que yo estaba pensando y que mi compañero, se lo enseña a mi compañero y también es una forma de mostrar la lengua de signos. Lo que más les gusta a ellos efectivamente es grabarse sus propios signos pero también esta exposición de los diferentes cuentos, poder elegirlos, les gusta un montón. Muy bien, bueno, luego seguiremos charlando un poco más. Vamos a conocer ya el cuarto proyecto de esta primera mesa de la tarde, Chile para niños de la Biblioteca Nacional de Chile. No puede estar tampoco en persona pero Gonzalo Oyarzún que es el subdirector del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile nos ha mandado este vídeo para explicarnos un poco cómo trabajan allí también. No os preocupéis que luego recuperaremos la imagen y el audio. Si no podemos seguir adelante con otros contenidos, si veis que hay algún problema de audio, no hay inconveniente, lo podemos emitir un poco más tarde y adelanto otros contenidos. Sí, venga, voy a adelantar. Luego recuperamos este vídeo sin problemas. Vamos a incorporar también ahora estos proyectos, estas iniciativas relacionadas que vamos a explicar de una manera mucho más breve lo que nosotros denominamos nos vamos de tapeo y así se incorporarán también a esta charla aquí y hablaremos ya con todos y con todos vosotros también. La primera es Librotea que nos va a hablar del recomendador de libros y nos acompaña Pepe Verdes que es el director de Librotea. Así que, Pepe, cuando quieras nos cuentas, ¿tienes un micro por aquí? Sí. Nos cuentas un poco en qué consiste. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Librotea por explicarlo así fácilmente es el recomendador de libros del periódico El País pero bueno, con esto digo bastante poco y quizás para entender Librotea habría que remontarse un poco me hace mucha ilusión estar particularmente aquí en la Casa de Fieras porque habría que remontarse probablemente a la infancia a la forma en que tenemos de encontrar historias y de empezar a leer. Yo, como probablemente algunos de los que estáis aquí que tienen más canas venía a la Casa de Fieras del retiro con mi padre y probablemente ahí en los seis, siete, ocho años empecé a hacer las primeras lecturas que me recomendaba Feli la librera de mi barrio esa misma librera que hoy me ha vuelto a recomendar más libros. La manera en que recibimos las historias cuando somos niños de esa manera directa sin ningún intermediario nos ha gustado siempre y nos ha parecido particularmente interesante en Librotea. Lo que hacemos desde Librotea es utilizar el formato digital para recuperar viejas historias y para recuperar libros que probablemente no tengan todo el ruido de la crítica o de los medios de comunicación y eso que nosotros estamos probablemente en el medio de mayor difusión. Buscamos prescriptores lo que llamamos recomendadores de libros que son músicos, cineastas, escritores, gente del mundo de la cultura en general y les pedimos que nos hagan una estantería de libros que por lo que sea les parece particularmente interesante. Estas estanterías nos sirven para saber qué es lo que un escritor está o qué libros han influido en determinada obra que acaba de publicar o hoy por ejemplo recuperamos a 20 escritoras en la portada de librotea no sé si está no, estoy yo probablemente es más interesante la portada de librotea que yo 20 escritoras injustamente tratadas por la historia de la literatura y luego la propia librotea también recomienda algunos libros. Hemos traído un poco este viaje que hacemos que es inverso a lo que está ocurriendo en la industria que es nosotros queremos ir de lo digital a lo analógico es decir a la recuperación de la recomendación por un lado por otro lado tenemos una serie de encuentros con escritores porque esto que ocurre aquí en la feria nos ha parecido que era muy digno de volver a recuperar tuvimos un encuentro con Elvira Lindo tuvimos otro encuentro con jóvenes poetas con Elvira Sastre y el lunes que viene os invito a todos tenemos a Fernando Aramburu en la casa del lector del Matadero donde también haremos un encuentro con él hay toda una bueno una política de prescripción y de recomendación de libros pero sobre todo lo que queremos es recuperar un poco esta idea de que al final lo que queremos son encontrar personas que nos recomienden libros este es el el leitmotiv de LibroTea nosotros decimos en nuestra en nuestra portada que buscábamos algo mejor que un algoritmo para recomendarte libros y lo hemos encontrado que son las personas al final queremos que nos recomienden libros algunos datos de LibroTea porque tengáis un poco una idea de nuestro formato somos 44.000 lectores quienes reciben constante o sea semanalmente una newsletter le explicamos las novedades que hay si os suscribís recibiréis una newsletter editorial con todas las novedades de LibroTea tenemos más de un millón de páginas vistas al mes en Facebook hay 22.000 seguidores en fin la verdad que somos una comunidad muy activa que han generado ya 8.000 estanterías ahí si entráis podréis generar vuestra propia estantería hay mil estanterías hechas por escritores y por la propia LibroTea y pretendemos continuar esta labor de recomendación de libros recientemente por ejemplo hemos llegado a un acuerdo con Isa Calderón la bloguera nos hace un videoblog todas las semanas recomendándonos un libro e insisto yo creo que el valor diferencial de LibroTea es utilizar medios digitales para recomendar de una manera muy directa igual que recomendamos un libro a un amigo o a través de nuestras redes sociales gracias seguimos con nuestro segundo tapeo de hoy ahora le llega el turno al IES Real Instituto de Jovellanos para hablaros de Gijón Callejero Poético y nos acompaña Natalia Cueto Valverdu que es profesora de lengua y literatura e impulsora de este proyecto ¿qué tal Natalia? ¿puedo ir a la ordenadora? Puedes ir naturalmente de momento te voy a dar un micrófono vale buenas tardes nosotros como centro escolar nos sentimos muy contentos y agradecidos de poder participar aquí en un proyecto tan interesante y tan emocionante para los adictos a la lectura como es Lectureando bueno el Gijón Callejero Poético como dice su propio nombre tiene que ver con una ciudad tiene que ver con la calle como espacio físico y metafórico como espacio instrumental para poder utilizar distintos elementos distintos activos en favor del fomento a la lectura y tiene muchísimo que ver por supuesto con la poesía claro cuando uno se encuentra con dos grupos clase como es mi caso de primero de la ESO hablamos de 12 y 13 años y tienes que dar un currículo donde la lírica es un bloque de tres meses no echan a correr porque se irían directamente a jefatura de estudios pero la lírica como dice un programa de radio del Principado de Asturias la poesía no da miedo y ellos si sienten que la poesía da miedo bien a partir de aquí nos damos cuenta por contactos con las bibliotecas bueno ya directamente déjalo ¿desde aquí? sí sí te lo digo a ti bueno sí da igual inicialmente entramos en contacto con las bibliotecas y nos damos cuenta que tienen usuarios en edad infantil a través de cuentacuentos de talleres de animación que son niños llevados por padres lectores y luego los lectores vuelven a aparecer en edades adultas pero hay un vacío no para todos porque para los que siguen a los booktuber obviamente no que es la edad de la hormona llega la eclosión de la hormona y las bibliotecas pierden lectores los libreros no se encuentran con adolescentes ni chicos ni chicas por sus estanterías y nosotros como docentes tenemos digamos un océano contra el que luchar para que los chicos y chicas lean a partir de ahí se nos ocurre que empastar contenidos curriculares y competencias clave que nos obliga a la legislación educativa y con todos los activos literarios de una ciudad que tiene una red de 11 bibliotecas y casi 46 librerías con eventos literarios prácticamente semanales con una gran actividad de encuentros entrevistas con escritores escritores que te los puedes encontrar paseando por la playa escritores de firma nacional como puede ser Ricardo Menéndez Salmón o Pablo Rivero o Fulgencio Arguelles Sepúlveda etcétera nos parecía que estábamos haciendo mal porque no podíamos hacer algo juntos y a partir de ahí se nos ocurrió este proyecto de colaboración entre Alpa la Asociación de Libreros del Principado de Asturias las bibliotecas y un instituto que lleva el nombre de Jovellanos otro escritor en pos de animar a la lectura en edades tempranas pero en edades hormonadas sí que hay lectores es algo que me gustaría recalcar hace poco leí un cuento La pequeña hereje me gustaría ver a los lectores en esas edades adolescentes como herejes luchando pues contra ese concepto asentado esa creencia de que los adolescentes no leen sí leen pero están desperdigados y no se lo ponemos muy fácil empezamos a colaborar en este proyecto las bibliotecas empezaron a formar a estos chicos y chicas en usuarios cómo poder navegar por la red cómo poder acudir a páginas donde estaba la poesía les enseñaron cómo acceder al callejero de la ciudad a la vez los libreros nos aportaron iniciativas y ayudas para hacer gincanas poéticas para realizar encuentros con escritores en las propias librerías y a mí me tocaba la parte de engranar todo esto para que luego tuviera una calificación llega el tercer trimestre del curso y les propongo una parte individual y una parte colectiva individualmente empiezan a localizar calles en la ciudad con nombres de poeta y tienen que leer e investigar un poco sobre la vida de estos poetas recoger tres o cuatro poemas y exponerlos en clase hablamos de 38 alumnos por lo tanto 38 poetas son leídos y analizados en clase desde la iniciativa propia de los alumnos tienen que ir a la calle con nombre de poeta deben hacerse una fotografía con sus familias por lo tanto ellos se crecen porque se sienten formadores y guías turísticos de sus hermanos de sus abuelos los abuelos son maravillosos porque bueno tenemos multitud de anécdotas que no da tiempo a contar con los abuelos apareciendo por el instituto queriendo consumir poesía y a partir de aquí hacemos como una especie de panel enorme en el instituto donde ellos aparecen fotografiados bajo la calle del poeta que han elegido unos con sus perros con sus abuelos en bicicleta formamos una especie de mural y como los alumnos pequeñajos de primero de la ESO empiezan a tener su peso su visibilidad en el instituto y a través de la poesía conocen el espacio geográfico empezamos a visitar las bibliotecas empezamos a visitar las librerías y a configurar seis rutas literarias por la ciudad renacentista romántica poetas varios etcétera agrupando estos poetas y generando a partir de las bibliotecas como epicentro y las librerías pues toda una ruta para visitar a pie o en bicicleta es decir hay un valor ecológico y de movilidad sostenible estas rutas son subidas por ellos todo por ellos a Google Maps y ahí descubren que algunas de estas calles con nombres de poetas principalmente asturianos no aparecen y es aquí que el factotum Google al día siguiente tras la queja de mis alumnos y mis alumnas incorpora esto a Google Maps ya están subidas las rutas y hay que hacer algo con ellas deciden hacer unos callejeros con materiales reciclables somos la comunidad autónoma de la sidra luego los corchos nos venían estupendamente recorrieron hoteles buscando pues mapas y sobre esos mapas fueron colocando todas las calles generando todas las rutas con materiales que tenían por casa fueron además utilizando también museos o esculturas callejeras con las que te tropiezas según vas caminando en esos callejeros poéticos y a partir de ahí esos callejeros poéticos ya elaborados con estos materiales fueron llevados a una exposición y las bibliotecas se comprometieron a hacer una exposición itinerante por los distintos centros municipales bueno hasta aquí ya habíamos logrado muchísimo bueno pues hubo más dentro del género pistolar se me ocurrió que por qué no podían escribir una carta a la alcaldesa y buscar la manera de que llegase esa misiva todos escribieron la carta al final se votó la carta mejor escrita un programa de radio nos echó una mano y la carta llegó a la alcaldesa de Gijón la alcaldesa de Gijón dijo pero esto es estupendo me lo habéis todo hecho yo solo tengo que abrir una ruta dijo alguno de ellos y mejorar las calles por supuesto dijo ella lo tendré en cuenta somos recibidos en el ayuntamiento y tenemos el compromiso político por parte de todos los grupos de llevar a cabo estas rutas al Gijón turístico como oferta de turismo cultural alternativo los medios de la prensa la radio nos invitan y conseguimos además que la alcaldesa presente este proyecto en la feria del libro de Gijón frente a la ciudadanía bueno todo el mundo estaba encantado ellos eran los protagonistas visitamos a los libreros y a los libreros y ellos se movían como una tribu potenciando algo que me parece importantísimo y que ya ha salido hoy que es la labor en red que todos nos pongamos a hacer del fomento de la lectura pues un objetivo a partir de aquí nos presentamos a un premio porque la metodología que habíamos utilizado era una metodología innovativa innovadora que es el proyecto aprendizaje y servicio porque generábamos una riqueza en el entorno más inmediato de la ciudad que era algo emprendedor una nueva ruta de la que se podía beneficiar la hostelería las bibliotecas y las librerías y nos conceden el premio nacional de aprendizaje y servicio el fomento de la lectura allá que nos fuimos ellos bueno contentísimos desde aquí que nos llega otro premio nos presentamos al premio de calidad de bibliotecas otorgado por el MEC y nos otorgan el premio de proyecto de biblioteca escolar una empresa se fija en nuestro pequeño proyecto y nos ofrece formación gratuita para hacer unas aplicaciones de tal manera que se puedan incorporar al móvil las rutas literarias hoy pues nos siguen llegando nuevas iniciativas por parte de la hostelería queremos implicar a los taxis es decir queremos empapelar una ciudad que ha tenido que convertirse en una ciudad turística y una ciudad de poesía y creo que me he excedido no lo has hecho muy bien bueno hasta el punto estaba pensando seguro que tus alumnos se lo pasan muy bien pero hay que ver cómo los haces currar sí trabajan mucho muchísimo pero ellos me han demostrado que cuando algo les entusiasma son gigantes y a partir de ahí hubo iniciativas de camisetas de objetivos solidarios con mensajes de si quieres puedes una gran cohesión grupal afectó a las relaciones y se trabajó mucho el acoso a partir de de esta iniciativa y bueno ellos a día de hoy que están en segundo de la ESO pues en el instituto los conocen como la promoción Gijón Callejero Poético luego también la dimensión social y el aprendizaje que como docentes nos llevamos a partir de esa entrega y de ese entusiasmo es importantísimo esta semana leí un cuento de un autor muy poco conocido Pablo Matilla que se titulaba La pequeña hereje y yo digo que benditos pequeños herejes La demostración de que eso de que los niños se pasan el día jugando a maquinitas es una falacia sencillamente hay que darle motivación para que puedan hacer cosas también Seguimos con nuestra con una tercera tapa en esta tarde intensa también leer.es tiene una propuesta además también muy original Scratcheando creo que lo he dicho bien Scratcheando creación de narrativas digitales con Scratch y nos lo va a contar Marta Villabona García que es consejera técnica del proyecto Alfabetizaciones Múltiples del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación Cultura y Deporte eso no cabe en una tarjeta es imposible que salga todo esto bienvenida Muchas gracias Bueno muchas gracias a todos por estar aquí que la verdad que veo lo entusiasmo que hay por conocer nuevos proyectos relacionados con la lectura y si podemos hablar de MEC o CENIE y así acabamos con las siglas efectivamente Bueno yo la verdad que venía aquí a hablar de mi libro de mi libro del Ministerio realmente pero es que estoy escuchando tantas cosas me parecen tan interesantes que la verdad que envidio un poco pues el puesto que tienes de moderador Oscar porque es que aquí hay una cantidad de ideas y de capacidad de relación bueno Tomando nota de todo Toma si es que no me extraña yo también lo haría pero bueno yo os vengo a hablar de un proyecto que se llama Scratcheando que sacamos en publicamos en leer.es en febrero con una iniciativa bueno a raíz de una efeméride que era el día de los enamorados y se nos ocurrió utilizar un programa que en realidad es un lenguaje de programación es decir los chicos lo estudian aquí como Laura seguro que sabe hacer programación y utiliza Scratch y sabe Scratchear por decirlo así entonces es un lenguaje de programación y lo intentamos combinar con fomento de la lectura claro aquí cuando ha dicho Natalia la poesía no da miedo la tecnología tampoco debe dar miedo y podemos hacer una combinación bastante interesante de fomento de la lectura de una obra literaria de una obra en papel de una obra que esté en formato digital combinando y creando un producto digital no sé si podemos ver los vídeos que he traído que aquí ha hecho mi equipo de leeres bueno esta solamente es una es una diapositiva para que veáis en qué consiste y ahora ya empieza el vídeo entonces el producto final es este que los chicos y chicas sean capaces de elaborar este pequeño vídeo este breve vídeo con Scratch es el lenguaje de programación es un lenguaje de programación por bloques que en principio fue iniciado creado pensado para un programa informático e intentar comprender cómo se tiene que programar y al final lo que se ha se ha estado utilizando es para hacer narrativas digitales que es lo que nosotros creemos bueno este tiene música que también se puede añadir música y que utilizamos de fomento de la lectura bueno pues cogemos un poema de Federico García Lorca un poema bastante narrativo como veis infantil con lo cual los niños pueden crear acciones y ponerla sobre imagen y acciones de imagen con lo cual están creando ellos las historias aquí se ha hablado mucho del niño y la niña del joven que quiere crear que ahí es donde se siente muy identificado y que quiere interaccionar al final él es quiere ser creador y que se le reconozca ese trabajo que es lo que también decía Natalia pues esto es Scratch ahí está su trabajo también porque creamos narrativas digitales y también ha salido aquí un concepto de la compañera que antes ha salido en vídeo del EMTV que hablaba de las narrativas transmedia de lo que es transmedia ahora y ahora es en realidad en lo que se están fijando los jóvenes y ya muchos de nosotros bueno yo no soy tan joven pero que es que a partir de un libro por ejemplo lo que hace Gemma Euret a lo mejor no sé si sabes que estás haciendo transmedia si lo sabes claro pero hay gente que hace transmedia y no lo sabe que es a partir yo me leo un libro de papel y hablo sobre él utilizando un medio en este caso Youtube te has convertido en un booktubers con lo cual se está ampliando lo que significa la lectura y al final todo lo que se convierte es una experiencia lectora que abarca el libro internet el documental la televisión es decir hay muchos medios donde podemos hablar de literatura hay muchos medios donde se puede hablar de fomento de la lectura bueno pues en eso es ahora lo que estamos trabajando nosotros acercar de esa forma también y también que la tecnología no tenga no provoque miedo en los docentes sino que también se animen porque aquí también lo que pretendemos hemos ideado en distintos niveles nivel inicial básico e intermedio para utilizar este lenguaje de programación porque también pensamos que bueno también los de lengua y literatura que también podemos utilizar la tecnología que no somos tan analógicos aquí tenéis el vídeo que hicimos de Romeo y Julieta con un fragmento de su obra y esto es todo scratch las tecnologías de la información y comunicación forman parte ya de lo que es la comunidad educativa no las podemos obviar y por eso siempre intentamos innovar y sobre todo acercar ese fomento de la lectura el fomento de las alfabetizaciones múltiples que al final que es lo que estamos trabajando para que tanto docentes de infantil primaria secundaria sobre todo que es más nuestro terreno de leer.es pues puedan desarrollar proyectos con los chicos y se sientan también identificados porque eso también hay que lograr esa conexión con el chico además es que es necesaria porque no nos podemos alejar de ellos ni tampoco del mundo que nos rodea o sea que bueno estas son las narrativas digitales esto es scratcheando gracias muy bien antes de entrar en el bloque de preguntas no sé si tenemos la oportunidad de ver el vídeo de Chile si ahora se podría ver o no es posible lo digo antes de ya porque si no ya lo dejaríamos de lado si lo podríamos ver os recuerdo que es un proyecto de la biblioteca nacional de Chile se llama Chile para niños y que Gonzalo Oyarzún que es el subdirector del sistema nacional de bibliotecas públicas dirección de bibliotecas archivos y museos de Chile había preparado un vídeo para explicarnos porque le era absolutamente imposible venir aquí pero si viéramos que no es posible pues no pasa nada ya entramos en el turno de preguntas si vamos a ver no si bueno veo veo que el audio le vamos a dar cinco segundos nada no os preocupéis no puede ser pues nada vamos a abrir el turno de preguntas yo creo que aquí en estos bocaditos tecnológicos hay cantidad de información cantidad de proyectos que merecen mucho la pena que creo que generan muchísima curiosidad por parte de todos los que estamos aquí hoy los que desconocemos bien este mundo tecnológico ¿alguien quiere ya preguntar alguna cosa cualquiera de estos proyectos que nadie tenga miedo ni vergüenza ay estupendo venga abrimos ya hola yo le quería preguntar a Sebas me imagino que él va a institutos y vas a petición de profesores también miras de alumnos de seguidores y sobre todo si los profesores hacen caso a tus recomendaciones espera sí creo que una parte muy bonita de booktube de cara a la galería pues es eso son vídeos en youtube también está el contacto humano hay muchos eventos muchos festivales somos una rama de youtube muy afortunada porque no hay tantas oportunidades para una persona que hable de videojuegos o de moda o de entretenimiento de tener tanto anfiteatro y tanta sala y tanto evento en booktube vamos a charlas en colegio vamos a festivales bueno estoy viendo gente en la sala con la que me he recorrido en Latinoamérica también o sea que nos movemos muchísimo y los profesores y los alumnos y los padres pues son en ocasiones esponjas y en ocasiones son barreras pero es interesante también porque no no todo va a ser que nos escuchen como si fuésemos aquí ¿no? el mesías hay que chocar hay que enfrentarse hay que conocer a un profesor que te diga pues mis alumnos no van a hacer eso dame otra herramienta y es así como acabas conociendo todas las metodologías a todos los tipos de alumnos que existen es decir no podemos plantear simplemente ponles youtube y ya leerán y es importante ¿no? que los profesores también te hablen de sus problemas y bueno romper siempre una lanza en favor de todos esos profesores que cada vez tienen más temario que encajar en que conciliar en cada vez menos horas y es muy complicado así que sí a veces se choca pero porque claro tú vienes como el guay ¿no? como el youtuber a dar una charla y ellos son los que al día siguiente les tienen que poner un examen pero de ese choque yo saco muchísimas experiencias oigo una voz de fondo bueno más preguntas o curiosidades o reflexiones o opiniones aquí un momento bueno yo lo primero de todo decir que soy profe de lengua así que espero inmortalizar luego el momento contigo más que nada no porque te siga en redes yo he llegado a las redes a través de a tu canal a través de mis alumnos sino porque tengo ganas de ver mañana la cara que ponen cuando ponga la foto sin avisar seguro que se puede montar una tremenda estoy convencido mi pregunta sería hace no tanto que has dejado secundaria y tengo la sensación de que la literatura no termina de enganchar a los alumnos de secundaria ¿qué crees que deberían hacer los centros educativos los profesores para mejorar esa situación? si es que pueden hacer algo yo creo que al final un valor que nos llevamos a todos los proyectos que se han escuchado aquí es el valor tecnológico y creo que algo en lo que todos resaltan es que van en contra de esa idea que había antes de intentar llevar el chaval al libro es decir aquí está el libro aquí estás tú voy a irte empujando hasta que llegues todo lo contrario coge el libro y lo lleva donde sea que estén los jóvenes en mi caso pues ¿dónde están los jóvenes? en Youtube venga pues libros en Youtube venga al final es un medio en el que se mueven muy bien en el que todos nos movemos y creo que la literatura tiene que estar ahí y como receta como consejo yo siempre digo que hay que escuchar porque al final quien va a saber mejor que tú lo que es enfrentarse a una clase con 30 gustos y 30 opiniones y como recomendador como prescriptor siempre tienes que saber qué te gusta o sea ¿qué lees? la gente siempre recomiéndame un libro espera ¿te gustan las princesas? ¿los dragones? ¿te gustan las aventuras? ¿la policía? ¿qué te gusta? y en función de eso pues ya puedes así que yo el consejo que siempre doy a cualquier padre a cualquier amigo a cualquier abuelo a cualquier profesor es que escuche a la persona antes de que no vaya ya con un libro en la cabeza de quiero recomendarte este libro sino que escuche lo que quiere la gente para hacer una buena recomendación tendría que ser una lectura mucho más personalizada desde luego sí a veces puede hacerse y a veces no se están implantando nuevas medidas por ejemplo ahora está muy en auge el tema de las listas de lectura las listas de lectura para aquel que no lo sepa es que el profesor de lengua se prepara cinco libros diez libros que encajan dentro de la materia y y le dice al alumno escoge entre estos diez libros en realidad no le está haciendo escoger no seamos ilusos el año pasado se publicaron más de ochenta mil libros en España entonces no le está haciendo escoger pero el alumno se siente partícipe dice escojo este porque me gusta la portada o porque me han hablado del autor o porque me encanta la sinopsis o por lo que sea y al final le haces partícipe del acto de la lectura y yo creo que es un método interesante pero sí en general yo creo que siempre debería ser más personal no sé si el resto están de acuerdo con esto no, no, es verdad tal cual y ahora estaba escuchando y estaba pensando en ellos y pensaba yo no sé si existe algún canal con lenguaje de signos donde se recomiende el libro es tipo un poco parecido a lo que hacen ellos con sus canals de booktube si existe y si no existe si cabría la posibilidad de animar a alguien a que lo llevara a cabo pues sinceramente yo creo que siempre bueno youtube es tan grande que bueno también está ahora tan de moda que de momento nosotros sí que hay canales pero no relacionados con el tema de la lectura hay canales con diversos temas pero sinceramente es verdad que en cuanto a lectura no hay pero sí lo que comentaba antes el compañero sí que es una buena idea y lo podemos hablar y a ver si a partir de ahora puede ser un reto que tenemos que plantearnos y sí se puede buscar a ver cómo hacerlo y hay también por ejemplo en youtube hay personas sordas que bueno que allí expresan sus opiniones o también hacen poesía lengua de signos pero así tanto como de libros no hay muchas veces nosotros vemos mucha diferencia porque claro la lengua de signos es un idioma y el tema de la lectura claro es muy fácil contarlo en el idioma en el que está el libro pero luego lengua de signos digamos que es otro idioma entonces claro lo contamos en nuestra propia lengua y sí en youtube sí que hay pues eso relatos o historias contadas en nuestra lengua lo que decía Sara poesía y demás pero claro así hablar de un libro o digamos traducirlo eso sí que no hay ¿me entendéis la diferencia? sí es verdad dice Sara porque en facebook sí que hay grupos que hablan de literatura recomiendan también libros y sí que ahí hay algunas pues depende de cada un usuario que algo le haya gustado que haya leído lo puede pero no tiene la misma fuerza que Sebas entonces claro eso no se hace semanalmente es una cosa pues que puede surgir y lo ponen pero no es como Sebas y una curiosidad que tengo más aprovechando ya que estamos hablando con ellos ¿esta aplicación es una aplicación de uso propiamente de nuestro país? ¿es una idea exportada afuera que se trabaja afuera de España? sí se usa en todo el mundo lo que pasa que en España claro la mayoría me imagino que vosotros pensáis que es una lengua internacional y no cada país tiene su propia lengua de signos Francia tiene la suya y cada país tiene la suya hasta por ejemplo en Latinoamérica fijaos que ellos han hablado es el mismo idioma pero no es la misma lengua de signos porque es una cosa relacionada con la cultura la lengua va relacionada con la cultura y entonces claro por eso son diferentes aunque bueno hay algunas cosas pues por ejemplo una tontería os digo por ejemplo Venezuela nosotros en Venezuela sí que hay signos porque tiene influencia pero a la hora de ver las descargas sí que es verdad que hay más gente que lo ha usado y lo aprovecha para incluir signos propios o para que se les vea entonces bueno es verdad que sí que se utiliza hay usuarios a nivel mundial de nuestra aplicación más preguntas o curiosidades o reflexiones ahí al fondo que hay buenas tardes quería preguntarle a Natalia Cueto de Instituto Jovellanos como nos ha dejado con la miel en los labios con las anedudas de los abuelos en el instituto que nos desveles a ver el interés que mostraron tan repentino por la poesía y la lectura bueno pues anécdotas del tipo vivir en la calle Miguel Hernández y no saber que Miguel Hernández era un poeta estamos hablando de una generación que se supone que conocen a Miguel Hernández aunque solo sea por las circunstancias políticas y llegar al instituto y pedir por favor que quería leer pues todo lo que hubiera de Miguel Hernández como lo habían leído sus nietos o venir un grupo de abuelas un día de sol a buscar un callejero poético porque querían hacer el barrio renacentista porque había ido una de ellas con su nieto a la calle Garcilaso de la Vega y le había contado cosas tan interesantes que les parecía un plan estupendo ese día que hacía sol hacerse el barrio y que luego pensaban acabar en una de las librerías que estaban incorporadas a la ruta literaria pues a tomarse su merienda ¿no? estas librerías que son también bueno cafetería desde yo te hago la camiseta no te preocupes que te zurzo yo al poeta es que hubo historias interesantísimas o abuelos que a partir del conocimiento que demostraban sus nietos sobre la poesía empezaron a leer poesía y ellos a sacar de la biblioteca escolar del centro los libros que querían leer los abuelos porque querían leer los que se habían leído en clase entonces a mí me parece que la transmisión intergeneracional es otro de los valores añadidos bueno de los réditos que nos ha ofrecido este proyecto las familias claro acompañan a los hijos pero la relación es diferente y quizá por esa transmisión intergeneracional destacó las anécdotas de los abuelos que me parecía importante encontrar un puente entre las dos generaciones a través de de la poesía y que al hacerlos a ellos protagonistas como se comentaba aquí bueno pues los roles se intercambian y nunca se aprende más que cuando tratas de enseñarle algo a alguien con lo cual la poesía caló en ciertas personas de una manera que que se ha quedado allí para siempre nosotros nos llevamos muy bien con Oviedo de hecho de hecho el instituto propuso a la consejería que el proyecto se exportase es decir que se hicieran callejeros poéticos en las distintas ciudades que eran afortunadas en cuanto al número de bibliotecas y de librerías seguimos a la espera ¿alguna pregunta más aquí? es también para ti ¿las librerías cómo participan? pues mira las librerías como activos literarios fueron fundamentales en los encuentros con escritores por ejemplo en dejarnos su espacio para reunirnos en darnos un taller de cómic de manera gratuita en proponernos un club de lectura donde a una séptima hora participasen las familias y los alumnos fuera digamos del horario escolar es decir tiempo de educación pero no tiempo curricular donde ellos iban a plantear un club de lectura una obra que se iba a leer por parte de los abuelos los tíos los padres y los alumnos se iban a moderar el propio taller y nos ofrecieron lo que pasa que dependíamos un poco del ayuntamiento y como está ahora mismo todo el tema de los presupuestos pues realizar gincanas por las rutas literarias y ellos las iban a organizar cada vez que fuimos a la consejería nos acompañaron el bosque de la maga colibrí que salió antes con las compañeras pues nos permitió grabar varias entrevistas que los alumnos hicieron a escritores es que creo que si no hacemos red si no hacemos red las librerías las bibliotecas las familias y los centros escolares perderemos la lectura es una paradoja pero una bendita paradoja que en la era digital aún se siga leyendo en papel ¿no? y ahora mismo por aprovecho lo que comentaron las compañeras de la cita ciegas bueno pues acudir a tu librería y que sepan el libro que te va a gustar eso tenemos que hacer proselitismo todos ¿cómo? pues acudiendo a las librerías y mimando a nuestros libreros si nosotros conseguimos llevar a los chicos y chicas de 12 y 13 años a las librerías y que para ello sea por eso un espacio geográfico un instrumento más parte de su entorno de ocio bueno pues lograremos más usuarios más consumidores de libros por lo tanto seguirá la vida activa del libro y también serán usuarios de bibliotecas entonces sin red no hay nada por eso los libreros han sido uno de los elementos del trípode Marta cuéntame un momento lo de escrachear el proyecto este vuestro ayuda tanto a fomentar la lectura como la escritura por igual o crees que tiene más incidencia en uno que en otro no a ver tiene incidencia en los dos porque al final lo que supone este tipo de proyecto como otros que tenemos en leer.es es crear una como una comunidad que sería el grupo de alumnos con su con su profesor y también hablando un poco de lo de las redes al final como en todo el instituto porque hay una serie de si se implican pues pueden existir varios proyectos y es una comunidad tanto de lectura compartida como de escritura creativa porque al final el el chico y la chica que tienen que leer una obra literaria para convertirlo en ese producto tienen que destripar la obra tienen que leer la obra la tienen a lo mejor que reescribir o sea es manejar el texto pero desde las tripas con lo cual estamos fomentando bueno y trabajando desarrollando lo que siempre nos preocupa a todos en educación sobre todo que es la comprensión la comprensión lectora pero también la expresión escrita cuando Laura ha dicho a mí me gusta más Gemouret por cómo se expresa es que es fundamental trabajar esas habilidades desde pequeños porque si tú entiendes al otro es que tienes ya una cercanía y encima él hace una labor maravillosa entre los jóvenes porque se sienten identificados con él con lo cual se trabajan las dos destrezas básicas que es la lectura y la escritura y no debemos olvidarlas claro aprovecho que tienes a Pepe al lado para también hacerle una pregunta antes de cerrar la mesa todo proyecto digital exige siempre una renovación constante yo no sé hacia dónde va ahora ahora librotea porque seguro que ya está pensando no en el presente sino en lo que va a pasar dentro de tres meses sí bueno en realidad ya estamos prácticamente en el futuro ya estamos tratando de integrar otras formas de recomendación de libros desde la como os decía el videoblog ahora lo que estamos tratando de hacer es llegar a otras comunidades de lectores me parece que hay un movimiento muy grande en la industria por entender que de manera aislada y hablábamos antes de la red pero también nos ocurre a las redes de recomendación de manera aislada tenemos poco que hacer y en cambio tenemos mucho que hacer si nos asociamos si tratamos de llegar a comunidades similares tenemos un acuerdo abierto con Cultura Inquieta que es una página de cultura en general librotean los amantes de libros habla o recomiendan libros también no solo escritores sino cineastas músicos como decía antes tenemos este acuerdo abierto con Cultura Inquieta tenemos un acuerdo abierto también con Eñe con la fábrica y yo creo que hacia donde vamos todos es hacia integrar la recomendación de los libros en una sola plataforma bueno nos acercamos ya a las cinco hemos de concluir esta tercera tercera mesa yo me he notado algunas cosas lo ha dicho él no lo he dicho yo pero las chorradas literarias de Sebas han conseguido que bueno miles y miles de chicos y de chicas se interesen por los libros lo cual es muy muy de agradecer he conocido también la aplicación Te Cuento que permite que los libros lleguen a todos los usuarios no importa donde estén Librotea utiliza el formato digital para recuperar viejas historias y eso me ha gustado mucho también he visto que se puede mapear a los escritores al menos es lo que hacen en Gijón donde además Google ha cedido a la presión de unos chicos de un instituto de eso también he aprendido que es crachear en el fondo es crear y creo que es una cosa que ha quedado muy clara y lo que me ha quedado muy claro también en esta mesa de bocaditos tecnológicos me ha quedado muy claro que yo ya me he hecho mayor aunque sea un transmedia la verdad gracias a todos ellos un aplauso y seguimos inmediatamente o sea que hacemos un cambio de invitados gracias